¡Buenas mis gentes! Bienvenidos al canal de Erika Shady, el canal bilingüe, de inglés a español y español a inglés. Bueno, esta canción y video yo decidí reaccionar porque lo vi en Facebook, yo sigo una página que se llama Rap Chileno, Chile Rap, hip hop chileno, creo que es Rap Chileno, y ella tiene como varias, de esas han salido otras varias, y ellos siempre te mandan mensajes de los nuevos videos y canciones que hay de gente de Chile, de raperos chilenos. So I decided that I was going to share it, lo voy a compartir, no voy a reaccionar porque yo lo escuché, y lo escuché porque habla de Miami, entre mar y Miami, between the ocean and Miami, y como yo viví en Miami, y eso que yo viví mucho tiempo y no conocí tanto chilenos, conocí como cuatro, y solamente de uno de ellos me hice bien cercana porque él es gay, pero él se regresó a Chile, he went back to Chile, so I didn't see that many Chileans in Miami that I know of, I only met like four, and one of them I became close to because he's gay, but he went back to Chile, and I decided okay, so let me react to this, you know, Chile, Miami is like I should, Miami, Chile, pues yo debería, porque tú me entiendes, yo que siempre reacciono a raperos y artistas en general chileno, entonces dije, pues déjame reaccionar, y no tiene muchos seguidores, vamos a ver, denle apoyo, vayan al canal. y esta fue otra cosa también por la cual me gustó, porque tiene mensaje, it has a message, that's the other reason why I like it, because it has a message, and I love messages, let me translate. So, it's like, it's time to open that window, you know, something outside is always calling me. So, quizás lo que no hagas hoy nos dé para mañana, nos dé o no dé para mañana. So, maybe what you do today is not going to be enough for tomorrow, I think that's what he's saying, creo que es lo que está diciendo, que no dé o nos dé, maybe they give us something for tomorrow, but el mensaje es sí que voy a tomar el riesgo, I'm going to take the risk, life is out there, and I have a feeling that I'm going to get something, that I'm going to be successful. Pero igual regreso, fui lejos y a la calma, porque confía en el proceso. Mis pies ya sienten, el agua caliente, entre el mar y la arena, la persona asiente. Entre la buena onda del ambiente estás presente, aunque no pueda verte, de ti estoy pendiente. El puente siempre será sentirlo, lo cruzo acorde a latidos que bum bum vean al mismo ritmo, de lo que vivo para así escribirlo. Errores del pasado van conmigo, gracias por marcarme ya que así yo no me olvido. De cara cortada tengo el estilo, y mucho más ahora que ando en calles de Al Pacino. Scarface, la calle de Al Pacino, he's talking about, yeah, Scarface, the movie, cara cortada. Y tiene esa actitud de, espero que no sea la adicción, I don't think he's talking about the addiction, he's talking about, I'm the king of the world, soy el rey, o sea, va a seguir para adelante para conseguir lo que él quiere. Lo cruzo acorde a latidos que bum bum vean al mismo ritmo, de lo que vivo para así escribirlo. Eso me gustó también, él vive, él tiene experiencia para poder así escribirlo. He has experiences, you know, he lives live, so that way he can write about the things that he's living, he can be truthful. La buena onda del ambiente estás presente, aunque no pueda verte, de ti estoy pendiente. El puente siempre será sentirlo, lo cruzo acorde a latidos que bum bum vean al mismo ritmo, de lo que vivo para así escribirlo. Errores del pasado van conmigo, gracias por marcarme ya que así yo no me olvido. De cara cortada tengo el estilo. Y esa parte ahí también me gustó, errores del pasado, ya yo lo he hecho. I made mistakes in the past, lo he vivido. And thank you for marking me, scarring me, so that way I won't forget. Está buena esa barra, está buena, gracias por cicatrizarme con esos errores que yo cometí. Gracias vida, porque así no se me olvida. Así yo aprendo, así no lo vuelvo a cometer. Errores del pasado van conmigo, gracias por marcarme ya que así yo no me olvido. De cara cortada tengo el estilo, y mucho más ahora que ando en calles de Alpachino. Hay mucha gente alegre por aquí, welcome to Miami me susurra Will Smith. Ella me dice negro saca un hit, mientras yo busco sombra y pienso beat the hit. Mami, yo no busco el Grammy, pero ya llegué a Miami. Mami, yo no busco el Grammy, pero ya llegué a Miami. No, no estoy buscando el Grammy, pero creo que estoy aquí en los Estados Unidos, estoy aquí en Miami. The crib, the birth of music, of rock, of celebrity, stars. And he's saying that Will Smith is like whispering in his ears, welcome to Miami. So Will Smith, el status jurado es unido, bienvenido a Miami. Imagino también puede ser el headphone escuchándolo, o puede ser imaginario, como diciendo, hey, bienvenido a Miami, aquí es que tú lo vas a hacer, porque quiero que es Will Smith, también es un rapero. He's a rapper. La muerte no hay que tenerle miedo, es una cosa que te debe de animar a querer lograr lo que tú quieres, porque la vida no es eterna. It's like, you shouldn't be afraid of that. You should use it to make, to push you, to energize you, because life is only one. You know, and then he's talking about the babes, hablando de la mami ahí, que también, que también buena, la morena. Y me entiende, él tiene sabor latino. He's talking about the African-American women, I guess, que they're fine. He's like, hey, you want some latin flavor here? I got it, I got it for you. So, he's like saying that days are endless weekends. So, los días son eternos fines de semana. Y se siente así, sí, en Miami, cuando uno se muda ahí al principio, uno se siente, oye, esto es vacaciones a diario, aunque uno tiene que trabajar. Y ya, pero ya después con el tiempo, cuando pasa, estoy hablando de nosotros, la gente, no hablando de los artistas, no sé qué vida va a llevar él ni qué vida lleva. Estoy hablando de gente como usted, que me está mirando, me imagino, al menos que usted sea rico, discúlpeme, pero usted y yo, gente que trabajamos para poder subsistir, para poder vivir, ya después se convierte en una rutina, porque al principio que yo estaba allá, uy, después que yo salía del trabajo, yo corría a la playa. Y eso eran todos los días casi, almost every day. Y me levantaba temprano los fines de semana para llegar antes de las 10 de la mañana, sí, porque era bueno ver el amanecer. Y esa es la hora que uno soporta más Miami, por el calor, por el sol. Pero eso sí, esa humedad, ¿sabes? Y está súper carísimo allá para vivir. Es súper, súper expensive. Eso está bonito ahí, esa barra. Eso es la metáfora de la toalla. Ah, sí, yo he pensado tirar la toalla. Porque eso es una metáfora, metáforicamente. Throwing the towel, you know, when you're throwing the towel, you're giving up. He's like, I was thinking the same towel that I was about to throw is the one that dries me now. Esa es la toalla que me secas. O sea, a lo mejor empezó, pues yo no voy a llegar allá, yo no voy a ir a Estados Unidos. Estaba mejor me quedo aquí, lo que sea. Ahora se encuentra allá y dice, ok, ya estoy aquí. Ahora echarle gana pa'lante. Porque esa toalla que yo iba a tirar ahora me está secando. Es que el sol está que quema. What's up morena, I'm like you, full candela. De sangre latina, cosa más buena. Falta de sabrosura, no hay problema, soy la crema. Con ideas que te traen la sacudida. ¿Por qué temerle a la muerte si eso es parte de la vida? Pidan, viva la Collins Avenida. Final del recorrido al suroeste de Florida. Mami, yo no busco el Grammy, pero ya llegué a Miami. Mami, yo no busco el Grammy, pero ya llegué a Miami. Pero ya llegué a Miami. Peña Habana. Nice, nice, nice. Pues vayan, señores, y denle un apoyo. Si les gustó mi reacción, denle un like. Suscríbanse si no se han suscrito. Dejen un comentario, ¿qué les pareció? Y pues yo voy a seguir reaccionando a más artistas chilenos que me salgan en la página esa. Hasta que no sé, Chiste MC, Bubaceta, Aristides, Aristímides, Aristímides que se llama. El de Movimiento Original. El Movimiento Original también. Flor, Flor tampoco ha sacado últimamente. Y tampoco ha sacado, eh, ¿cómo es que se llama este muchacho? Ay, Dios mío, qué mala, qué mala memoria. Tengo el nombre en la punta de la lengua y lo estoy viendo en mi mente. El que dice chilelelele. ¿Cómo es que se llama? Ay, ya, a ver si me apoya y lo pongo ahí. Lo pongo aquí entonces. Bye. Cuídense. No olvides suscribirte.